bien listo rg ya está grabando y todo estamos listos para golear plomo estamos listos estamos listos unos guías que viven debajo del mar se agarran baleando un montón de locos vamos a poder con el boca que se va a morir y después el rg lo van a destruir y eso ya debo dejar de ver tantas caricaturas para niños aunque tienen buena animación a veces a veces agua boca y ya entraron dentro ya ves te dije te dije te dije que el checkpoint iba a estar aquí güey es forzoso ahora no lo vas a dejar caer gocal no lo vas a dar que la cajita no le puedes quiero verte cogerla la caja ya se fue cobarde conseguimos llegar a la torre entonces yo sí voy por él y ahí arriba está el teleférico solo tenemos ven 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 maldita caja no usted se cayó si güey bicho temblorcito no deja moverse el personaje en fin 1 y porque le cambié yo no estoy hablando A ver si ya te digo Bueno ahora sí estoy hablando Ven Z Espérame, espérame, espérate, espérate Los desgraciados Los desgraciados Dejen de disparar y darte la cambio Son un chino Hay que disparar A las bolas esas de Vainas Las vainas, sí Hay que ver bastante Si, cuando van a tumbar No van a seguir saliendo más Ya valió wey, se nos van a matar Casi no tengo balas y me están rodeando wey Y ya me tiraron, gracias Te dije wey, te dije, a ver no avances Espérate Déjate a cambio al estúpido sniper wey Y dame cualquier otra cosa que no sea sniper Una escopeta wey, no tienes escopeta ¿Por qué se robó todo eso? Creo que no volveremos por ahí A ver Goca No, goca Ay cabrón Yo tengo escopeta, a quien quere A quien quere Este Espérame Dancer wey Ahora ya salieron arañas Están bien saliendo wey Para que pon una caja de munición Si no le puedes agarrar Para que pon una caja de munición si no le puedes agarrar Finche trampa ahí de los programadores wey Nomás para emocionarte A ver pues yo le disparo las vainas Ustedes quédense allá, ahí donde está goca Y tu acá Atrasito wey No te rimes mucho porque si vienen los desgraciados wey Ahí están, estamos hartos wey Están las vainas Están las vainas Ok, creo que falta una wey Nomás no la ve Están las vainas wey Alguien la vi Ah ya las vi wey Están las desgraciados Ay wey me tiraron Ah me mataron wey De repente aparecieron Tu y tu juego glitchento y hasta me mataron wey Estuve por andar buscando las vainas ni me fijé abajo wey Puras fallas A ver espérate goca Espérate, llévate esta cochinada que yo no quiero Fantas Ok, ay wey ya te moviste Eh, cambiemos Cámbiala, cámbiala Voy a salir de la party Estás dando hammer boost Espérame, es que me voy a salir de la party Cambiemos las armas No, 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 dame la, la Bueno, lo que quieras No, pero ya tengo hammer boost, dame la lancer wey Andale, andale Aceptala, te la estoy ofreciendo Pero no me la ofreciste a mi A ver, ahi te va Cambiar armas Lancer, 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 lancer Tú, ofréceme a cambiar armas Como una pistola wey Dice compartir munición Ponte el sniper para que hagamos cambio Pues lo traigo, lo traigo puesto wey En la secundaria No, ya va a chillar Bueno, ahorita se fue A ver, ay 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 Hagámoslo Bueno, conseguimos llegar a la torre Ok, entonces Y ahí arriba está el teleférico Avísenme si alguien me va a pegar o algo Porque voy a estar Más disparando a las estúpidas vainas Ok, ahí está Ok, ahí está Tiene que salir atrás dos Me imagino No me aparecen Ah, ahí apareció Ah, ya apareció Un desgraciado 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 Ya se secó el árbol o todo le falta el nueve? Ah, wey me tiraron a nadie Sigue echando Sigue echando Ah, ya vi donde Gracias, gracias, gracias Levantame Sam Ustedes no, Sam Dejen a Sam Cúbranse ustedes Ven por mi Sam Ven por mi Sam Ven por mi Mensa Ven por mi, aquí estoy Retrocedamos, retrocedamos, retrocedamos Y un chingo Ay, esta Mensa la tiraron No Me voy Ay, nos tiraron a los dos, wey No, chingue Revivan a Sam Revivan a Sam Revivan a Sam Revivan a Sam A ver, quédense ahí Yo dejen destruye el estúpido árbol Porque no me deja avanzar Y les digo que me avisen Y no me avisan Yo estaba atrás Yo estaba atrás Cúbranme ahorita Mientras destruye el estúpido árbol Porque creo que tiene cuatro o seis vainas, wey Y llévate Bueno, creo que no Y llévate el El sniper, buscando Dale, así mero Así Arañas Arañas ¿K- bueno? Conseguimos llegar a la torre en una pieza Y ahí arriba está el teleférico Teleférico Solo tenemos que llegar ahí Esa ni es igual bien Pesimista como el Martin Pero es un tal para cuando Otra vaina está de este lado Me llevo dos vainas Tres vainas Ay, güey, me tiró un desgraciado Dejen a la Samantha que me reviva Oh, rayos Me tiró un desgraciado Samantha, revívenme Pues, revívenme, estúpida Ah, mierda No, me mataron a mí Por irte a salvar Pues no me salves Deja que la Samantha me reviva No me pueden cubrir Nada más de unos 5 segundos Después de la tercera vaina Mientras destruyo Las otras tres Cuando vienen Cuando vienen los desgraciados Digo yo Nomás mientras Es que son un chingo de vainas, güey No me voy a abasto Hay unas que están de la ley Te ocupo moverme de la cobertura Y es cuando empiezan a dar, güey Ya cuando menos me la espero Ya tengo 6, 7 desgraciados Ahí pegados, güey Bueno, conseguimos llegar a la torre En una pieza Voy a cambiar a la Lancer Quería guardar la munición Pero Bueno, Lancer Voy a destruir las vainas Más rápido Ahorita los virus, güey Bueno, para hacer las primeras dos Ok, primera vaina Ya apareció Voy a destruir una vaina Voy por la siguiente vaina ¿Qué pasó? No se expongan Desde los arcos Cúbranme a mí Si me ven ahí Estando parado, ¿no? Sí, sí Yo estaba cubriendo de afuera Este Con el sniper Había matado como 6 Entonces, ¿por qué te mataron? No, no vi Creo que fue el de los de afuera Los que parecen como árbol Que te atacan de lejos Ah, ya, ya, ya Nomás cúbranme Si se me haces más Rimon, desgraciado Díganme O mátenlo Para Es que son un chingo De vainas Y haz de cuenta Que no aparecen todas Destruye dos vainas Y luego aparecen otras dos Y sabe que Es más detrás Y bueno Conseguimos llegar a la torre En una pieza Y luego no he encontrado Un buen lugar Para destruir las vainas Creo que Creo que aquí va a ser El buen lugar Sí, este es un buen lugar Aquí va a ser Ok, ya llevo Las primeras dos vainas Esperando las cimientos Ya aparecieron Las siguientes dos Voy a destruir las semillas Dos vainas Uy Ya me tiraron Ven Sam, ven Ven Sam, ven ¿Dónde está la Samantha? No me revió Ok Últimas dos vainas Cúbranme Cinco segundos más Cuatro Tres Dos Uno Ay, gracias por la cobertura Retirándome Retirándome Ay, cavo Ay, ya regé Ya Y creo que nomás Faltaba una vaina No pude confirmar Si ya las había destruido Todas Creo que no volveremos Por ahí No a metal